A ver, primero hay que transmitir lo que dijo el Presidente, que va a aumentar la pobreza y que viene en momentos de mucha crisis. Eso no es bueno y uno siente porque cada vez que pasan estas cosas, obviamente los que terminan sufriendo, padeciendo, son los que menos tienen. Así que, preocupado por esta situación, nosotros entendemos, y desde la provincia, desde nuestro proyecto político y de la ciudad también, siempre se ha trabajado en dar gobernabilidad, pero también tenemos nuestra propia mirada. Hoy estamos haciendo, en un momento de crisis, estamos haciendo la presentación nuevamente de una feria que apuesta al desarrollo de una industria tan importante como la de Foresto Industria. Así que, en ese marco, desde Misiones, vamos a trabajar para ir superando las complicaciones que se nos vienen, que no son fáciles, que no son sencillas. Pero bueno, hay que esperar, no he escuchado los anuncios del Ministro de Economía, que es el que planteó las pautas, pero en función de lo que sí habló el Presidente, obviamente, Macri informó que va a haber más crisis, va a aumentar la pobreza, y eso ya no es bueno. ¿Cómo se sale de esto? A ver, nosotros tenemos una receta que intentamos ponerla siempre en práctica a los misioneros, que es estar juntos, intentar tener optimismo, el esfuerzo, hay cuestiones que exceden a nuestras posibilidades, a nuestras realidades, pero bueno, insisto, hoy fue un día donde, frente a esos anuncios, estamos en la Casa de Gobierno haciendo una presentación de una feria forestal en una de las principales actividades económicas de nuestra provincia, que ha crecido en comparación con el año pasado. Yo vengo donde hemos presentado o puesto en marcha la incorporación de 64 nuevos jóvenes al mercado laboral, así que todo eso genera que, bueno, sigamos tentando trabajar hacia adelante y esperemos que las medidas no sean dudas y sobre todo las medidas no afecten a las provincias y a los pueblos o a las ciudades más pequeñas. Es decir, nosotros venimos trabajando, el gobernador anunció hoy una reducción de la deuda de la provincia, si nosotros venimos haciendo los esfuerzos, venimos haciendo los sacrificios, siempre intentando que esos esfuerzos y sacrificios no impacten sobre la gente. ¿El municipio piensa hacer algún recorte o algo? ¿Cómo se están organizando, si se quiere, en este marco? A ver, nosotros ya tomamos una decisión a principio del año, que fue una reducción de muchas áreas del gobierno municipal, entendiendo que había que acompañar ese tiempo o este tiempo, siempre esas decisiones no son afectando el salario de los trabajadores, al cual trabajamos en sintonía con el gobierno provincial, habiendo dado dos aumentos este año. Lo que sí estamos haciendo es cuidar mucho el dinero, porque nosotros venimos también, el municipio, de recibir un mazazo como definición del gobernador, que fue la baja al fondo de la soja, tenemos expectativa del anuncio que hizo el Ministro del Interior en nuestra ciudad de que eso se iba a recomponer, pero son dineros que al día de hoy son 47 millones de pesos en nuestra ciudad que no van a estar, y 85 serán para el año que viene. Pero bueno, la verdad que estamos intentando cuidar el dinero, nosotros también nos vemos afectados, porque ustedes imagínense que el principal insumo que tiene la municipalidad es el combustible, y el incremento del combustible ha sido sustancial e importante, y eso también afecta enormemente a nuestra economía. ¿Y por el otro lado la recaudación municipal cómo está? Y la recaudación municipal viene siendo, viene estando golpeada. A ver, nosotros nos pasa, nosotros hace dos años y medio, vivimos reclamando la situación de asimetría que vivimos. Hoy esa situación de asimetría, más allá de la evaluación, quienes pudieron ver el puente el día sábado, saben que no se ha resuelto. Entonces, vamos a seguir estando preocupados, ha habido un cierre de comercios importante en nuestra ciudad, pero más allá de nuestra recaudación, que obviamente nos cuesta y nos dificulta para el pago de salario, a nosotros nos preocupa que no haya trabajo, que la gente no tenga trabajo. ¿Se puede rescindir contratos? No está en nuestra expectativa, en nuestra mirada, en el día de hoy poder avanzar en eso, insisto. Hemos sido muy prudentes y muy cuidadosos en intentar cuidar el salario, no nos sobra nada, todos los días estamos viendo cómo cuidar los pesos, pero bueno, la situación no es fácil y ya lo ha dicho el Presidente, y el Presidente ha planteado que se van a venir meses de mucha dificultad y de mucha crisis. ¿Intendente, vio algún cambio en relación a la hora patente? No, no, a ver, lo que pasa es que estamos implementándolo, o sea, no es que es automático, eso necesita, acaba de ser aprobado por el Consejo Deliberante el acompañamiento al programa, así que lo tenemos que instrumentar en estos tiempos. Todos los esfuerzos que se han hecho, y en este hay que rescatar al Gobernador, no solo la patente, la hora gas, la hora pan, que es muy importante, muchos hogares intentan mediar en una situación que son difíciles, así que bueno, vamos a seguir intentando apostar, obviamente los recursos de las provincias, los municipios se ven menguados, hay muchas transferencias de responsabilidades que antes los llevaba adelante el Gobierno Nacional, que ahora están en cabeza de la provincia, no ha pasado con los médicos y médicos comunitarios, es decir, hay muchas cosas que se van trasladando, que son complejas de seguir sosteniendo el ano.